¿Qué es el equipo de Tigres? 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 Bueno, pensando en cómo se dio el juego, creo que es un resultado importante. Nos estaba costando mucho llegar con claridad al arco rival, más allá de que a partir de los 10, 15 minutos del primer tiempo nos acomodamos en la cancha, empezamos a cuidar la pelota, empezamos a encontrar espacios en mitad de cancha, a los costados de Mejía, con Edu sobre todo. Creo que encontramos tácticamente el partido y nos sorprenden con un gol de una situación que habíamos marcado, que por momentos León deja descolgados a sus dos delanteros, muchas veces en punta y muchas veces puesto uno por detrás de otro. Y muchas veces no solamente son ellos dos, sino que son los dos de las bandas que quedan también descolgados en ataque, sin tanto regreso a marcar. Entonces lo que habíamos hablado era que teníamos que evitar la pérdida del balón. De cara al juego que viene tendremos que tener esos cuidados, tendremos que estar más atentos en eso. De todas maneras creo que hicimos un buen partido y obviamente estábamos con mucha expectativa, mucha ilusión de lo que pasa acá. Tenemos, entre comillas, esa ventaja de haber convertido de visitante. Ellos están obligados a venir a buscar un gol por lo menos. Y bueno, trataremos de que no pase lo que pasó el juego pasado con León en Liguilla también, de que nos convirtieron rápido y cambia esa mínima ventaja que por ahí nosotros estamos hablando que teníamos en este momento. El momento se termina en 7, 8 minutos de partido. Y jugar también con nuestra tranquilidad y con, por momentos, lo que puede ser la desesperación de León en busca de ese gol. Creo que puede ser lo que logramos hacer en partidos como fueron Toluca, más allá de que hubo algunos expulsados, o lo que fue Necaxa, que tuvimos la paciencia necesaria para... Muchas veces la necesidad de ir a buscar un resultado y que el equipo rival te presente un esquema defensivo muy atrás de su mitad de cancha. Eso desespera, entre comillas, desespera a cualquier equipo, impacienta a la gente que por momentos ve o siente que el equipo no va para adelante o no avanza. En este caso en particular, no tenemos tal vez la necesidad de ir a buscar obligatoriamente el resultado de ganar sí o sí. Por eso, ahí es donde vamos a tener que, entre todos, manejar muchas veces los tiempos, manejar las situaciones y si es necesario jugar más rápido o bajarle un cambio al partido. Si encontramos un León que busca ese tanto que necesita y deja algunos espacios, tendremos que también entender, leer bien el juego, si necesitamos contragolpear rápido y ser profundos en algún ataque para que ellos también tomen sus recaudos.